Ramis, el rebote, insiste Ramis. Videla, Videla con el toque atrás. Ya fue a buscarla Gastón Puerari, sacó Córdoba de cabeza, la tiene Ezequiel Videla. Corujo. Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Videla, Martín González. Anticipaba Risotto, no podía tampoco Brian Lugo. Para el Pájaro de Pechito, la quería bajar Márquez. Cuagliotti, Videla, Rodríguez Maxi, Ezequiel nuevamente. Va Videla, lo pura Risotto. No pasó nada, dijo Orfila. Corujo, la pide y sale River. Flavio Córdoba, la pelota le quedó a Videla. Larga la pelota para...